En el mes de la conciencia ambiental también seguimos avanzando con las escuelas, pero esta es con una actividad que la verdad es muy integradora porque estamos convocando a las familias a través de las instituciones para que puedan participar elaborando los tachos de las aulas, por ejemplo. Uno de los objetivos fundamentales de esta actividad es poder mejorar la separación interna, la separación en origen de los residuos. Entonces es importante que la familia participe. Todavía tenemos tachos de basura, que significa que los residuos todavía tienen un solo tacho y por lo tanto no están sirviendo, la separación no se está haciendo efectiva. Entonces, digamos, en ciertos ámbitos sí y en ciertos no. En realidad en todos los ámbitos, en todas las oficinas, en todas las aulas tiene que estar funcionando este doble tacho para decir que Girsu está en marcha. Entonces, lo que hacemos es arrancar entregándoles pinturas a través de la Secretaría de Obras Públicas entregamos verde, azul y rojo para que puedan empezar a identificar los tachos y a través del proyecto Tu Residuo es Mi Recurso conseguimos tachos que ven atrás mío. Los chicos mismos las pintan. Exactamente. Nosotros les llevamos la pintura y los tachos que nos entrega a través de Tu Residuo es Mi Recurso, como te decía, en el bosque de chocolate. Y los chicos en realidad son muy chiquititos, pero convocamos a los papás para que puedan lijarlos, pintarlos, los identificamos y los chicos después los van a llevar a las aulas para mostrarle al resto de la escuela cómo participar. Y la importancia de que cada uno lo haga dentro de su aula. Muchas veces, por ejemplo, no se come dentro de las aulas, pero siempre tenemos un húmedo para disponer. Y es importante trabajar el concepto de seco húmedo de manera integral. ¿Qué significa? Que estén los colores para poder colaborar y también que al lado de cada tacho de seco haya un tacho húmedo y viceversa. Empezamos con la escuela 353, con los papás de segundo grado, de la señora Marisa. Nos juntamos la semana pasada y nos vamos a seguir juntando para hacer las pintadas de los tachos y los nenes, en un día programado, lo van a entregar al resto de las aulas. Así que agradecemos inmensamente a los padres que se sumaron. La verdad que son un ejemplo de participación. Invitamos a toda la comunidad educativa y a toda la comunidad de Villa Langostura a entrar en el Facebook BLA Separemos y ver el trabajo que están haciendo los papás. Esto es un trabajo que se realiza de manera articulada entre la municipalidad a través de Educación Ambiental Girsu, la Dirección de Residuos y obviamente la escuela. Esto se puede hacer desde un grado en particular o abierto a toda la comunidad educativa. Así que estamos dispuestos y esperando que podamos avanzar con el cronograma de pintada de tachos en este mes de la conciencia ambiental. Como son grandes y tenemos bastante para hacer, por lo menos estamos empezando desde las aulas y oficinas y los baños. Después tenemos los espacios comunes y los patios. Así que mínimamente este año empezamos a trabajar el concepto desde los lugares donde más se genera que es internamente en las aulas. Así que es un proceso que va a ir avanzando. Pero bueno, empezamos por esto y la verdad que es un gran desafío y por eso es muy importante el apoyo de las familias a la institución.